Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Nunca he tenido mucho arte con la aritmética. La matemáticas, los números, la ciencia en general... Es que nunca ha sido lo mío. De pequeña, suspendía por sistema una vez tras otra la asignatura de matemáticas. Y luego la de física y química también. Hasta que un día, Rosa se cruzó en mi camino. Rosa, aquella profesora de repaso que merendaba galletas de mantequilla y sabía perfectamente cuál era la raíz cuadrada de 39, cómo se hacían las parábolas y qué pasaba con las poleas si un tren iba de Madrid al Pedrete a 120 km por hora. Fue a aparecer Rosa, Santa Rosa. Y aquí donde me ven, servidora empezó a sacar dieces en matemáticas. Unos dieces como mi cabeza de grande. Que hoy no sirve para nada. Pero oiga, que no se diga que un día no empecé yo un podcast diciendo que sacaba dieces en matemáticas. Soy la fuerte, separado, como la jurado, la pantoja o la rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que me acompaña Miriam Díaz Aroca. Porque las madres son el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la Tierra. Y todos tenemos una. Miriam, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana. ¿Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome aserrao. Luego, mami, tengo hambre. No me pisen los fregaos. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz. Miriam Díaz Aroca, actriz y periodista, ¿eras buena en matemáticas? No, como buena artista, que se precie los números y yo no teníamos buena comunicación. Y eso que yo intentaba de verdad entenderlos, porque los poquitos ratos donde nos entendíamos los dos me produció una satisfacción inmensa. Pero no, no era. Mis grandes notas nunca estuvieron en las matracas. Justo te iba a decir ya para comenzar que he leído, y me he quedado flipando, que tienes técnica en lucha escénica con y sin arma. Que haces equitación, boxeo, esquí y trampolín, entre otras habilidades. A ti, no me engañes, evidentemente te suspendían todo lo de ciencias y lo de titiritera, que se suele decir era donde tú te lucías. Sí, es verdad. Me llamaban titiritera, una monja de estas. ¿Monja? Casi era monja. Que de estas que te tenían ojeriza, porque yo todo el día estaba haciendo bola. No, titiritera, la bolatinera me llamó. Ah, vale. Tú es que eres una bolatinera. Y me plantó un sopa, porque no se me olvida en la vida. A mí me ha amamantado los pechos del deporte. Yo de bebé, mi padre nos subía las espalderas y he conocido el deporte como algo natural en mi vida. Y ha sido formidable y así lo he postergado en mis hijos también. Es una forma de crecer muy sana. Y de ahí sí he sido muy habilidosa. Para todo tipo de deportes he tenido muchísima facilidad. Tus hijos con las matracas, ¿qué tal? Pues el mayor se matraquea muy bien. Es un gran matraqueador. Y de hecho, en el sistema español tenía problemas porque él tiene una mente privilegiada para saber la solución inmediatamente. Él se le planteaba un problema y sabía ya la solución. Pero numérico, quieres decir, o en la vida. No, numérico, en cuanto a las matracas hablamos. Entonces, él cuando fallaba era en el proceso. Y yo les decía a los profesores, él es bueno haciendo cálculos. Suspendía matemáticas porque el proceso, su cabeza iba tan rápido que cometía errores. ¿Qué pasa? O sea, tuvo la suerte de poder irse a Londres a estudiar. Y entonces, el sistema educativo le proporcionó doble titulación en el mismo curso porque sí valoraron ese talento. ¡Guau! Ese talento. Nunca le sorprendían porque él conseguía el resultado rápidamente. Claro. Y entonces él se sintió, empezó a tener autoestima porque, claro, cuando aquí le tiraban constantemente las matemáticas. Y sí, tiene una cabezita privilegiada. Y María es artista. Y le pasa como a mí. Claro. Los números no han sido su mejor amante. María, te entendemos. Desde aquí te entendemos. Sí, totalmente. Oye, justo hablando un poco de la autoestima, ¿no? De que estás comentando en tu hijo, cuando algo se te da bien, cuando algo no. Yo te he escuchado hablar en muchas ocasiones que amas tu profesión por encima de todo. Hasta cuando ella no te ama a ti. Y yo me pregunto, ¿tu faceta de mentora ahora mismo tiene que ver con esas sombras y esos momentos de oscuridad a los que te refieres cuando la profesión no te está queriendo como a ti te gustaría? Esta profesión maravillosa que la llamo la diosa caprichosa, voy a corregir un poquito. No es que ella deje de amar, es que a ella le interesa en otras personas o otras circunstancias o a otros proyectos. Porque ella siempre está aportándote brillo y cuando te coge, te ensalza, te lleva, te coloca en los mejores sitios y un día, de buenas a primeras, pues le apetece más otro proyecto y deja de mirarte. Más que dejar de amarte, deja de mirarte. Y en esas etapas puedes hacer dos cosas. O quedarte en la maldita queja y que mala suerte porque hay que ver, porque no sé qué. O aprovechar la oportunidad para demostrarte que tienes más capacidades. Y eso es lo que me ocurrió a mí. En esos momentos empecé a escribir, empecé a entender que el potencial estaba dentro de mí, que yo era una persona muy creativa y empecé a escribir, a crear formatos, a crear proyectos, a hacer mis propios programas y a poder colocarlos. Y bueno, como productora también puedo ser como productora de una manera humilde. Y eso me hizo abrir puertas en mi vida. Muy interesante ese animal de creatividad, no solamente estar delante de la cámara, sino también detrás. Entonces, esto fue una muy buena oportunidad. Creo que uno de los encantos de nuestra profesión es la bendita incertidumbre. Uy, llamarla bendita. Yo que soy muy controladora, me cuesta un poco. Pero a mí me parece maravilloso porque donde realmente creces es en lo desconocido. Donde realmente tú te pones a prueba es en lo que no conoces. Entonces, claro, estar cómodo en lo conocido, bien, es agradable, pero no te hace crecer. Y creo que esta incertidumbre maravillosa siempre te tiene en estado de alerta. No te deja que te acomodes para empezar a abrir puertas. Oye, que si por aquí no, vamos a ir por allí. Y en un momento dado de gran escucha, donde nos invitaron a todos a estar tres meses en casa, en ese gran momento escuché mucho. No solamente a mí, escuché a mi madre, escuché a mi hija. Ya estuvimos las tres generaciones durante ese tiempo de vacaciones en casa. Y en esa escucha, escuché a mucha gente que me hablaba, que me comentaba, que me compartía sus vivencias. Y dije, he tenido siempre esta capacidad de escuchar, ¿por qué no hacerlo profesional? Entonces me metí a hacer un máster. Un máster de intervención estratégica. Y entonces me hice interventora. Y abrí una ventanita para las mentorías y para la escucha profesional con herramientas. Y eso me dio un feedback extraordinario, porque al mismo tiempo que yo podía ayudar a las demás personas a cambiar su sentir, que por ahí empieza todo, también cambiaba yo el mío. Porque todos somos un espejo del otro. Y estamos retroalimentándonos. Y estamos en constante evolución. Y no paro de abrir ventanas. Para mí la vida es crear, es atreverse, es salir del círculo de conformismo y de quejismo, por supuesto. Y estar abierta a cualquier cosa que me traiga a la vida de forma extraordinaria y que me aporte y que me nutra. Y que eso se pueda reflejar también en los demás. Mira, llevamos varios capítulos de todo sobre tu madre y yo estoy recibiendo ese feedback del que estamos hablando. Y hay gente que me dice, Alma, es que en alguna ocasión has interrumpido al invitado. Y a veces pienso, es porque si no, no puedo avanzar en la conversación o porque habla mucho, en fin. Y hoy no va a ser de esos días. Ya aviso porque Miriam Díazaroca me gusta mucho. Yo había leído mucho sobre ella. Lo voy a decir abiertamente. Eres una hierbas y me encanta porque yo también soy súper hierbas. Voy a acabar llorando. Una chamanaza. No, no, es que yo tengo la piel de gallina ya escuchándote. Y yo creo a pies juntillas en todo lo que estás diciendo. Y conecto sobre todo con esto que dices de un socavón o una piedrecita en el zapato. Es un reto. Es una oportunidad. Y entonces si te vas a la víctima... Mira, es que ahora mismo el guión... Puedo deshacerme del guión totalmente. Porque vamos a hablar de lo que nos dé la gana a ti y a mí. De que sí. Vamos para adelante. Venga, por favor. Pero coincido totalmente. Entonces, claro, a lo mejor llega un momento en el que tú dices... No, la profesión a lo mejor no me está llevando. O yo no me estoy llevando quizá por donde todo el mundo podría pensar. Pero es que hay tantas oportunidades como yo tenga en mi cabeza de crear. Absolutamente. No tienes por qué cerrarte solamente a algo. Me encanta ser actriz y trabajar y ponerme en un escenario. Me apasiona. Vibro. Me pongo resplandeciente. Pero eso no quita para que tenga capacidad de experimentar en otras áreas de mi vida, la que sea. Entonces, eso me da muchísima libertad. No soy esclava de nadie. Ni siquiera de mí misma. ¿Qué te dice Hortensia de todo esto? Hortensia es su madre. Y aquí ha venido también un poco para contarnos qué piensa. ¿Te viene un poco también esta visión tan 360 de la vida? ¿Te viene de tu madre? ¿O tu madre a lo mejor era con un pensamiento más tradicional? Mi madre ha sido siempre muy aperturista, como ella siempre nos decía, que había nacido antes de tiempo. Si ella hubiese tenido posibles para estudiar, hubiera sido una ingeniera aeronáutica y sobre todo un piloto. ¿Guau, en serio? Piloto de aviación. Sí, sí. ¿Súper de ciencias? Piloto de aviación. Una gran creativa. Mi madre ha sacado a la familia siempre adelante con una creatividad, con un espíritu vanguardista, progresista. Por eso digo que ella nació antes de tiempo. Y claro, hemos amado mucho esa filosofía de vida. Sobre todo nos decía, nunca dependáis de un hombre. En el sentido de que entonces ellas dependían las que no podían trabajar, que era la mayoría de la gente, pues dependían de la economía del hombre que trabajaba en casa. Y para ella era muy importante que fuéramos autosuficientes y que generáramos nuestros propios ingresos. Y luego la forma de pensar la vida, de entender la vida. Mi madre ha sido muy aperturista y de cara a mí le gusta mucho. Es mi gran fan, siempre que puede me sigue, entiende mis trabajos, porque sabe lo laborioso que es preparar un monólogo, lo laborioso que es estar entrenando para luego ponerte delante de una cámara. Ella ha vivido todo, yo me la llevo mucho a los platos. Sí, ella disfruta mucho. Además, es una gran actriz. Qué fuerte, mira. Desconocida, ¿eh? Absolutamente desconocida. Y cuando hace esos monólogos y declama con un gran ingenio sus poesías, digo, madre, qué buen nivel de interpretación. Tengo una buena compañera. Ahora vivimos juntas, somos compañeras de piso. Tienes una buena compañera por arriba y por abajo. Sí. Porque debes de estar sintiendo, es que cuando tengo algún invitado así que es hija, pero también madre, es muy chulo, porque vaya eslabón el del medio, ¿eh? O sea, es complicadillo. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ser hija del medio? O ser... Ah, también eres la hija del medio. Soy hija del medio. ¿Sues tres hermanos? Somos tres chicas y yo soy la edad del medio. Ah, vale. Sí, no. Te decía que tienes madre y también hija. Claro, yo soy... Mi madre es Hortensia y yo soy madre de María. Entonces, yo creo que no está nadie arriba o abajo. Estamos en una relación tripartita preciosa y donde nos aportamos muchísimo. Y María, que también es artista con un sentido de la vida espectacular, no tiene ningún tipo de timidez como yo lo tenía a su edad. Se come el mundo. Ella vuela, le gusta la vida, quiere viajar. Ahora mismo está decidiendo por dónde quiere ir. Es una grandísima cantante, tiene una personalidad extraordinaria. Y digo, María, te lo digo no porque soy tu madre y mi niña que le encanta. Es que de verdad tienes personalidad y tienes un talento brillante. Y cuando te veo delante de un micrófono, tienes unas tablas naturales y ahí está tu talento. Pero también le gusta la dirección de cine. Entonces, me gusta porque en su madurez emocional, que yo no tenía a su edad, ella me ha pedido, por favor, mamá, quiero... He acabado... Ahí vi internacional, ha sido un esfuerzo tremendo. Quiero un año para saber qué quiero ser, por dónde quiero andar. Digo, me parece fantástico. Como si necesita varios. Tengo yo muchos más que tu hija y todavía estoy por encontrarme. Es que esa fórmula enquistada de acabas... Y tienes que estudiar una carrera, pero ¿por qué? Dedícate a vivir, a experimentar. Además, es una mujer que no se rasca los pies en casa, sino que le gusta moverse. Y ahora quiere... Me ha pedido, por favor, ir a un NIG. O sea, ella tiene mucha inquietud, mucha curiosidad por saber quién es ella y dónde quiere realmente enfocar toda su energía. Y yo la dejo y la acompaño. Y me parece fascinante y aprendo mucho de ella. ¿De qué estás orgullosa tú de tu madre y de qué crees que está María orgullosa de ti? Mira, de mi madre estoy absolutamente orgullosa de haberse... De haber podido conquistar con toda la soledad que ella ha tenido una familia que ella ha tejido con su energía, porque papá siempre estaba fuera. Estos hombres que siempre estaban trabajando fuera. Donde teníamos padre de vez en cuando. Imagínate ella, compañero de vida. Entonces, el compañero de vida no era. Era mi marido o mi esposo con ese concepto. Entonces, en esa soledad, porque nosotros nos fuimos muy jovencitas a Santander, en un sitio idílico para nosotros, pero no para mi madre, que estaba muy sola. Entonces, ya ha sabido hacer un tejido familiar muy rico, muy nutritivo, muy hermoso, donde de niña yo no he podido ver sus soledades. De mayor sí las he visto. Y ha tenido que ser nada fácil. No porque fuese malo mi padre en absoluto, sino porque era otra forma de relacionarse. Entonces, valoro mucho que en aquellas circunstancias de estar sola en un lugar muy aislado, nos haya dado tanta riqueza y tantas oportunidades. Sin habernos transferido ese sentimiento de adulta, de mujer. Claro, hizo de bloque ahí. Que no compartía y que sí podíamos nosotros ver. Que mamá siempre anhelaba más tiempo con papá. Mamá era una aventurera y mi padre era, no, aquí, en casa, no me muevo. Entonces, le agradezco mucho que haya prescindido de ser mujer para ser madre. Y que ahora sí que entiendo sus anhelos, sus sueños rotos. Y ahora mismo solamente lo puedo ver desde aquí. Porque yo lo he compartido. Y con mi hija, cuando yo le digo, María, ¿qué es lo que más te gusta? Porque yo hablo mucho con ella. Tenemos esa gran suerte. Tenemos una relación muy armoniosa, donde yo respeto mucho sus espacios y no la insisto. Y ella también, a mí los míos. Yo creo que la manera de ver la vida, de que nunca se pierde, que siempre se gana. Si eres capaz de ver la oportunidad de crecer. Eso siempre me lo dice ella. Hoy lloro. Yo ya digo que hoy es el día que... Hoy lloro yo contigo, hija. Nos ponemos las dos manos a mano. Ay, Dios mío. Antes estabas diciendo que tenías una... ¿Has dicho casi monja? Que me ha encantado porque he pensado... Porque yo que no se atrevió a ser monja, pero tenía todo. Pero mira, no... Se quedó medio. Pero un tipo de monjismo, como digo yo, enquistado. Esas mujeres que no se creen y al final, como último reducto, dice, bueno, me voy a meter a monja, pero no se atreven, pero se han quedado con el morro torcido. Porque yo tengo... Mi tía era monja y era una monja de vocación maravillosa y mis mejores amigas han sido monjas. Digo, han sido porque ya no están. Y eran mujeres maravillosas. De ellas decían, yo tenía demasiado amor para dárselo a mi novio y yo quería dar más amor y por eso tomé los hábitos. Son monjas absolutamente vanguardistas. Pero Nora, esta era una reconcentrada. Hablando justo de la reconcentrada, te quería preguntar qué pensaría, cuando casi, casi, casi te vino a decir, pues eso, de titiretera para arriba... Volatinera, que eres una volatinera. Volatinera. ¿Qué dijo al ver a la volatinera celebrando el Oscar de Belle Epoque? Pues diría, ¡Ay, yo la di clases! A esa niña yo la di clases. No lo sé. ¡Ay, bandida! No lo sé si estuviese viva, en cualquier edad no la pilló. Aunque las reconcentradas tienen tanta mala hostia que duran mucho tiempo. Aguantan mucho, aguantan mucho. Mira, yo he leído este titular. De las chicas de Belle Epoque, Miriam es simpática, desenvuelta, fotogénica y la demasedad. Ya tiene 61 años y no lo parece. Risueña, bien cuidada... Me están dando ganas de vomitar, Risueña, bien cuidada... ¿Por qué pasa? Que le pasa el vómito. No, pues hombre, bien cuidada. Es como, ¿qué bien es que te conservas? Es la misma frase, pero es que sí. Pero es que sé que te da rabia. A mí no me da rabia. Yo he trascendido muchas astunturas. Claro, ahora lo has trascendido y sé que has enviado, porque esto fue bastante noticia, que habías enviado a muchos directores de casting una tape diciendo, señores, tengo canas. Hola, esta soy yo, mírame, con mis canitas, con mis arrugas. Feliz de poder estar aquí, de poder ser parte de tus proyectos, pero quiero que me veas para quién soy, porque hay gente que te tiene en el olvido históricamente, la rubita, el pelo largo, la que silba, la que... Digo, no, no quiero que me vean cómo soy hoy. Se lo propuse a mi repris y dice, Sergio, me parece fantástica. Sí, sí. Claro, es que justo por eso te leía este titular en el que decían eso, bien cuidada, pero para lucir de verdad... Ah, no, claro, y decían, pero para lucir de verdad su hija en Instagram. Entonces, claro, yo es que lo leía y era como, ¿estamos luchando contra el DNI? En tu caso, ya he sentido que no, y ya te has parado a explicar... No hay lucha en mí. Eso es, eso es. Y es como, oye, que sigo sirviendo. Es que tampoco tengo necesidad de decirlo. Quiero decir, yo sé quién soy, yo sé el oro que soy y no tiene que venir nadie a decírmelo ni tengo que decirlo. Yo soy por mí misma y brillo por mí misma. Que me llaman bien, que no me llaman bien, porque yo soy capaz de hacer muchas cosas y no tengo esclavitud ni de redes ni de nada. He conseguido trascenderme a ese personaje dependiente, le he trascendido y estoy en otro lugar. Entonces, nunca me dejo llevar por estas tontunas. Yo sé quién soy. Es verdad, que todavía queda en el imaginario colectivo la imagen que dices tú del pelo súper largo, el rizito de oro con Jordi Estadella, con los patines y claro, llega un momento en el que dices, pero una cosa, si tú lo que quieres de mí es o que entretenga o que presente o que modere o que interprete un papel, si es que todo eso lo puedo seguir haciendo. Absolutamente y de manera espectacular. Claro que sí. Incluso con la experiencia que no se tiene cuando acabas de empezar. Es que es así. No, estás en otro lugar y sabes que puedes afrontar cualquier reto. Siempre, siempre un reto que me haga feliz. Puede venir un reto espectacularmente bello con unos ingresos de ensueño y que no me aporte nada. Y entonces, como soy coherente conmigo, diré, voy a estar dedicándome mi tiempo y mis horas a un proyecto que no me seduce por mucho que me paguen. Entonces, como soy coherente conmigo, no me traiciono ya. Digo, no, no va a ser. ¿Qué viajazo ve el de conocerse a una misma? Para mí es el mejor. Para mí el mayor acto de valentía y de amor que hay en el mundo es entenderte, escucharte, saberte en todos estos oros, en todos tus plomos, en todos tus desiertos, en todas tus alegrías, ser la dueña de tu vulnerabilidad y eso te hace ser implacable e impecable. Es que además lo de la vulnerabilidad a mí es algo que me fascina cuando veo a algún artista, por ejemplo, hace poco Aitana, en uno de sus conciertos pues la chiquilla se puso a llorar y enseguida todos los medios Aitana rompe a llorar. Señores, es una persona que decirte, pues sí, pues habrá emocionado la criatura y rompe a llorar y a mí esa vulnerabilidad me flipa porque es lo que nos une, es lo que nos iguala a todos. Exactamente. Cuando tú no te escondes de ella porque ya te sabes, entonces no tienes, es tu propia vulnerabilidad, hace como de escudo, sin ser un escudo, ¿sabes? Entonces no tengo nada que esconder. Me soy así, me puedo emocionar, no me puedo emocionar, pero como yo me sé, me sé, me acepto y me amo, pues no tengo nada que esconder. Hay un paquitulo, hay un capítulo de Paquita Salas, no sé si en este... Un paquitulo de Capita Salas. Un paquitulo he hecho aquí. Un paquitulo de Capita Salas. Una cacofonía que he hecho. Hay un capítulo de Paquita, no sé si estás tú en esta secuencia, pero en el entierro de la madre, en el pueblo, hay un momento que Paquita la ha liado muchísimo, tiene a toda la prensa delante y tal y cual, y hay un momento que Paca dice, yo voy a salir, voy a dar la cara y delante de todas las arcachofas de todos los medios, voy a decirlo, señores, la he liado. Y al final es un poco esa seguridad de decir, ¿pero que tú no la lías nunca o qué? Sí, exacto. Es cierto, no. Con total naturalidad y con total transparencia sin pretender nada de nada. Mira, cuanto más sé, menos sé. Pero lo único que sé es que todo es más fácil, que todo es muy fácil, que lo complicamos muchísimo con el querer aparentar, con el querer reaccionar a un comentario. nos ensuciamos mucho nuestro cristal. Mucho. Y cuesta mucho tenerle brillante. Jo. Me está encantando esto y de vez en cuando se me va la cabeza y digo, ¿qué quería preguntarle yo? Oye, Miriam, ¿a qué se dedicó tu madre durante toda su vida? ¿Qué ha dedicado sobre todo profesionalmente y a qué se dedicaba? Pues más allá de sus deseos de ser piloto de aviación, ella estudió corticoinfección. ¿Declamaba poesía? Bueno, sí, ella hacía teatrito de pequeña, le ha gustado mucho, mucho el tema de declamar pero se ocupó de nosotras, principalmente de nosotras, del hogar, de cuidarnos, de formarnos, de ponernos bonitas. Yo siempre la recuerdo cosiendo, yo aprendí mucho, mucho de coser con mi madre. De hecho, en la serie de Amar es para siempre, que yo soy la dueña de un atelier, cada vez que teníamos que hacer algo, yo veía cómo les tenían que enseñar a las chicas a cómo coger una aguja y a saber lo que significa embeber o fruncir. Digo, madre mía, todo lo que he aprendido yo, porque para mí esto es normal y corriente y me di cuenta de lo importante que ha sido cómo mi madre nos ha cultivado, nos ha hecho autónomas, saber de todo, como mi padre nos enseñó el underwood a escribir a máquina y nos ponía todas las palabras y empezar a escribir. Mi padre nos ofreció la oportunidad de ser monitoras de natación, vivíamos en un polideportivo, bendición de infancia, y entonces yo con 15 años empecé a hacer clases de natación y con ese dinerito yo me empecé a ahorrar para con 17, no empecé con 16 años y cuando pude pues a sacarme mi carnet de conducir, o sea, nos dieron siempre la oportunidad de valorar las cosas. Y de progresar. Y de progresar mucho. Sí. O sea, sí. Oye, no sabía esto de amar es para siempre, me encanta cómo se cruzaron los dos mundos. Tu madre, que también por la interpretación parece que ha sido un fleco que le ha quedado a ella ahí colgando y lo vivió contigo o por ti y tú con lo de corte y confección de repente la ficción estabas trabajando de lo que había trabajado tu madre. Sí, además yo le decía cómo le gustaría a mi madre este atelier, qué maravilla. Además, me encanta porque como yo he estado con mi madre y cosiendo y botones, los botones que tenía, cajas de botones, las sigo teniendo porque me encanta, cremalleras, hilos, y la máquina de coser, la que tiene ella ya es digital, pero la antigua, la Singer, era manual. Entonces, todo eso para mí era absolutamente familiar. Yo me he sentido en mi set como en mi casa. Total, claro. Sí, sí, es que además era como en casa, efectivamente, qué chulo. Oye, hablando un poco así de que, no lo voy a poner en tu boca, pero lo digo por mí, de que yo soy muy hierbas, leyendo que lo primero, lo primero, lo primero que haces en el cine con Almodóvar es sin casting, yo me pregunto ¿en qué estaría vibrando Miriam en ese momento para que el ojo de Pedro dijera ella? Estaba yo vibrando en mi cajón desastre jugando con mis criaturas en ese programa excepcional y Pedro estaba buscando una cara con mucha expresividad y haciendo zaping me miró un sábado en mi cajón desastre y me dijo es ella, quiero que sea ella. Me llamó, yo pensaba que era una broma de mi oficina, absolutamente, yo en un programa infantil que me llame a mí pero al modo me estás tomando el pelo, no, no, vete por favor que esto es muy serio. Entonces, me dijo quiero tu expresividad, me ha gustado mucho lo que he visto, no te voy a poder dirigir porque te voy a poner una profesora para que aprendas el idioma de los sordomudos, nena, y a partir de ahí pues estuve entrenando con una profe de sordomudos y luego disfrutando muchísimo los días de ensayos en casa de Pedro y fue así, es que entonces los directores querían a alguien y les llamaban. como Fernando Trueba me quiso a mí y me llamó y me contrató. Luego apareció la figura de director de casting que me parece que está muy bien, que libera a los directores pero muchas veces son como muros para poder avanzar, es verdad, ahí sí que es cierto y yo no le estoy quitando mérito porque hacen una labor extraordinaria pero a veces el director que dice yo había pensado en ti para esta película y no es que me dijeron que estabas ocupada y hay quien te lo dijo bueno, los directores de casting digo pues no estaba yo ocupada. Ya, ya. En vez de ser un canal ¿crees que a veces hay un poco de muro? A veces, a mí me ha pasado que me han querido contratar pero les han dicho que yo no podía. Ya. Pues simplemente hablo de mi propia realidad no quiero decir que todos funcionen así. No, claro, claro. Que hacen una figura extraordinaria. Sí, sí y sobre todo al final es una confianza depositada en un profesional que al final muchas veces sí han sabido ver pues eso estoy pensando por ejemplo hablo de televisión y no de ficción pero en realities Noemí Galera es como madre de Dios pero qué talento tiene. O sea, cómo sabe ver pues quien luego se va a convertir de verdad en un profesional una estrella y es verdad saben ver ahí un poquito el oro entre... Yo también tengo mucha intuición mucha intuición de ver a gente que es anónima que... Y me pasó fíjate con el canto de loco. ¿Sí? Estaba ya haciendo La casa de los líos allá hace ya ni se sabe. Con Francis, ¿no era? No, esto eran Mis adorables vecinos. Con Arturo con Arturo Fernández y mi hijo tiene 28 años tendría un añito o menos y entonces había unos chicos que iban a hacer unos cameos estaba en el camerino y yo con una guitarra y entro y digo oye, ¿qué hacéis? Nada estamos aquí preparando una maqueta y tal y oye, pues venga tócame un poquito que quiero escuchar y dice esto es muy bueno digo vais a ser muy buenos sé que vais a ser muy buenos y dice bueno, no te importaría si conseguimos sacar el disco y tal tú eres nuestra madrina y yo digo hombre, por supuesto es que lo vais a hacer luego pasó el tiempo y fueron el canto de loco y tengo mucha intuición para la gente que sí que va a brillar de verdad qué guay qué guay es bonito es muy bonito porque al final reconocer el talento también en otra persona también te jolines deja ver tu humildad por lo que decimos muchas veces es que le han dado este papel o este trabajo a no sé quién bueno, relájate es que no quiere decir que se acabe esto es que no es fácil no es fácil porque hay bastante desequilibrio a veces en talentos a veces ahora los talentos van de la mano de los followers y eso es lo que puede centrar un poco en conflicto o sea, yo tengo mucho talento una persona por ejemplo que está muy formada que tiene un perfil maravilloso para ese personaje pero sus followers no son muchos entonces bueno pues no tiene acceso a ese protagonismo o ese papel entonces eso sí que fastidia es que tiene que fastidiar muchísimo ya vale los influencers pero es una etapa de moda de los influencers que seguramente que harán su trabajo extraordinario y durísimo yo tengo una amiga influencer digo no sé cuándo vives no sé en qué momento vives pero bueno es lo que te ha tocado vivir pero ocurren cosas raras ocurre gente muy importante pude comprobar en un estreno muy grande de grandes figuras del cine y del teatro que estaban bueno pues para el fotocall les pararon porque dieron paso a cinco influencers que tendían 18 o 20 años no 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 primero las influencers entonces yo me quedé mirando a esta gente que lleva años en el mundo del cine parados porque tenía prioridad dije esto no es así esto no tiene todos tenemos hueco para todos pero hay un respeto hay una categoría sabes ahí y creo que se están se están equivocando los roles están equivocando no coincido del todo pero sí que creo que son mercados diferentes porque yo creo que ante ese respeto que tú apelas a la gente que venía de la profesión que seguramente tendrá años de experiencia estamos hablando efectivamente de una carrera y de una profesionalidad y de un talento que ha hecho pozo pero a lo mejor en sus influencers más jóvenes son negocio perfecto pero negocio después quiero decir eres cine somos del cine nos invitan para aportar nuestra imagen y nuestra copa y tal a una película de cine claro es que hablas de una premiere claro claro si lo entiendo hola mira que me revienta decir hola pero lo he dicho bueno inmediatamente después vas a leer sabes te generó controversial hay espacio para todos pero sí que hay hay como una ética que se está perdiendo y si yo me voy a otro sitio y entiendo que los influencers pues lógicamente no era coherente lo que yo vi no quiere decir que pase en todos los sitios pero creo que hay que ajustar un poquito esa ética sí ahí en ese momento quizá chirriaba chirriaba un pelín sí ahí sí quiero retomar una única frase y vamos a ir terminando porque yo tengo al escucharte tengo la duda si es mejor intentar encajar en lo que te pide el mercado o justo al revés y el mercado te compra cuanto más auténtica eres y me acuerdo de una frase del agrado en todo sobre mi madre que este podcast se llama así por esa película que dice una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma y hay veces que pienso te compran por auténtica o te compran porque les das lo que están buscando es que yo no estoy en ese mercado de compra-venta absolutamente soy un soy una yegua salvaje y entonces sí es cierto o sea no el mercado sí estás en el mercado bueno es que no estoy pensando si me van a comprar si me he visto de rojo mejor o me he visto de azul para que me quieran más yo soy como soy creo que soy una persona honesta transparente muy auténtica muy impecable en lo que pienso en lo que digo y en lo que siento con una coherencia que para mí ha sido la libertad y simplemente estoy ahí que de repente entro en el mercado porque les ha gustado mi trabajo fantástico y me lo voy a disfrutar que no fantástico no tengo esa esclavitud ya que aceptación me encanta no tengo esa esclavitud sí la aceptación es cuando yo creo que te hace libre la aceptación y la coherencia porque no me traiciono yo lo dejaría aquí pero es que si no te hago las preguntas random de la fuerte a mí me cortan la cabeza así es que te voy a hacer las tres últimas preguntas del programa que no dejan de ser una chorrada que a todos nos encanta pues venga así que vamos con ellas al chorradismo la primera es ¿qué es lo último que te ha dolido? así en general muy bien muy bien es que hay gente que está muy intensa y dice una mentira de mi madre y otra gente dice a mí la muela ah pues mira ayer estuve yo en el dentista y las anestesas me anestesaron la encilla y de verdad es que duele muchísimo pero eso es un dolor pasajero dolor de corazón perdida por ejemplo con Itziar eso es lo que más me ha dolido porque a los dos días hace dos días estaba ya con ella abrazándonos y hablándonos entonces es como te llega te llega y te duele siguiente pregunta claro es que después de esto ¿llevas los pies presentables? nunca estoy como un troll ahora mismo tienes un esguince y tenemos un drama si tenemos que quitarte el cacetín ¿tú crees que a mí me importa eso? es lo que esperaba que si tengo la uña bien puesta no bien puesta limpios están creo yo que roña no hay pero el resto por Dios ya nos importa bastante poco no hija vale fantástico y por último ¿eres de ducha nocturna o ducha matutina? soy de ducha semanal esto es una moda del duchismo que nunca lo he entendido vale tengo mi higiene personal por supuesto huelo muy bien porque para mí es muy importante yo eso puedo acreditar que es cierto muy importante la higiene pero no soy obsesa de la ducha vale pues oye muchísimas gracias por tu generosidad por tu sinceridad me ha encantado de verdad de nada que te vaya muy bien te deseo muchos éxitos seguro que sí seguro que sí vamos y nada pues hasta aquí todo sobre la madre de Miriam Díazaroca a todas las personas que estáis al otro lado muchísimas gracias esperamos que os haya gustado todo sobre tu madre un podcast original de Podium Podcast presentado y escrito por La Forte producción Javi Caminero y Rubén Ollu diseño sonoro Nicolás Ruiz realización audiovisual Bea Polo maquillaje y peluquería Carlos Moreno música original Keru Sánchez producción ejecutiva Sergio Barreda Lourdes Moreno y Eugenio Viñas la Frutja Lourdes Because Lourdes la